Bien jóvenes, buen día. Vamos a seguir con los videos hasta cuando cambiemos de modalidad para el Zoom en la próxima semana. De todas maneras, por última vez les digo, los llamo, quienes se reportan que son pocos, poquísimos de los 24 inscritos. Yo no sé, ni me interesa la situación en particular porque desconozco, porque no se reportan ni dicen sus motivos. Yo voy a pasar clases con videos o con Zoom, así sea uno el que me escuche y me atienda y quiera aprender. Bueno, el problema suyo, el problema si quiere hacerlo, la situación en la que estamos, no hay culpables, todos estamos en las mismas situaciones y algo hay que hacer para mejorar. Hoy en día vamos a ver otro video sobre un tema tan viejo, viejo pero que no se le ha dado la importancia y es tanto que muchos colegas veterinarios los tenemos en el olvido y que cada día que pasa cobra actualidad y particularmente en estos tiempos que ya desde hace un tiempo atrás vivimos el cambio climático y se va a ser más notorio a lo largo del tiempo. Se trata de las llamadas famosas micotoxicosis. No sé si ustedes ya tienen conocimiento sobre el tema, sobre el particular, en todo caso vamos a explicarlo de tal modo que en su mente de ustedes siempre exista esta posibilidad del problema, de este problema que está oculto, enmascarado, confundido, etc. con otras patologías. ¿Qué son las micotoxicosis? Sin embargo miren una frase muy bonita que dice comer puede ser peligroso pero no hacerlo es mortal. ¿Qué significa esta frase de este señor Parks que lo había dicho en el año 2002? Todo lo que comamos más menos es tóxico, todo, inclusive hasta el agua en abundancia, en exceso, es tóxico para nuestro organismo, inclusive en grandes cantidades, digo ¿no? Por lo tanto más menos los alimentos nos van a hacer daño a algún órgano o tejido del cuerpo, particularmente el hígado. Pero no hay otra cosa que hacer para poder vivir, hay que alimentarse. Bueno, quiere decir que ahora hay que tener cuidado cuando menos de lo que se come, para evitar estos problemas de las micotoxicosis. ¿Cómo podemos definirlo a estas llamadas micotoxicosis? Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por algunas especies de hongos, ya lo vamos a ver cuál, cuyos metabolitos son toxigénicos, los cuales crecen bajo condiciones definidas, ya sea en el campo, en el chaco, de los granos que se cultivan, durante la cosecha manual o mecánica, en los pastos, en los alimentos almacenados, guardados, en los silos que se preparan para guardar comida para los animales, ya sean de granos o ya sean de forrajes. Estos son los lugares de preferencia donde podrían estar presentes estos metabolitos secundarios producidos por algunas especies de hongos. Esa es una definición de micotoxina, de ahí viene la palabra de micotoxicosis. ¿Qué son las micotoxicosis entonces? Es la intoxicación que puede cursar en los animales dependiendo de la especie y de la edad de ellos y de la y de la mezcla de estas micotoxinas para que se manifieste de una forma aguda o crónica, es decir, a corto plazo o a largo plazo, que tiene lugar después de la ingestión de estos insumos contaminados con estos metabolitos que luego vamos a señalar que son muchos, pero cuando menos los que en Bolivia ya se tiene conocimiento porque se han hecho los estudios pertinentes. Son más de 100 las especies de hongos que producen estos metabolitos, pero los principales hongos que producen las principales micotoxinas que voy a señalar son el hongo del género Penicillium, del género Aspergillus y del género Fusarium. Particularmente de estos de estos géneros de hongo con algunas especies dentro de ellas son las que van a producir una serie de micotoxinas unas más tóxicas que otras y que afectan a un tejido de preferencia o a otro tejido de preferencia o a muchos a la vez. ¿Quién es el agente teológico entonces de estas micotoxinas? Son aquellos compuestos, aquellos metabolitos que no son antigénicos, son de bajo peso molecular y muchas de estas son termoestables, es decir, no se degradan con el calor, no se degradan con sustancias químicas empleadas, no son antigénicos, o sea, no forman antígenos como para poder, no forman anticuerpos como para poder señalar alguna prueba serológica que se pueda hacer para detectarlas. A eso se refiere. Esos son entonces los agentes teológicos. ¿Y cuáles son estos? Las más comunes, aquellas que ya hay más de un trabajo realizado en los insumos para los alimentos o el mismo alimento balanceado y en algún caso sobre biopsias de hígado en aves, de las que ya se conoce de su demostrada su presencia en ciertas especies animales, en Bolivia, en nuestro departamento particularmente. Estas son las llamadas aflatoxinas. Las aflatoxinas son estos metabolitos producidos generalmente por los hongos del género aspergillus. Y de ese género de aspergillus se aisló las aflatoxinas y de ahí se reconocen la B1, la B2, la G1 y la G2 como que hay diferencia en su estructura química de estas aflatoxinas. Y para cada una de estos tipos de aflatoxinas hay pruebas específicas para en forma general identificarlas o en forma individual para tratar de separarlas. Otra llamada toxina T2, la Ocratoxina A y la Cerealenona F2 son las cuatro micotoxinas que de alguna manera se han encontrado su presencia en los insumos o alimentos elaborados para especies de animales domésticas en Santa Cruz. Por lo tanto, cuando menos de estas cuatro tratemos de recordarlo y hay muchas más, muchas más, pero cuando menos de ellas jamás me debería olvidar. Y a través del tiempo seguramente con seguridad que están unas otras más. No lo sabemos porque no se han hecho las pruebas para determinar su presencia ni su cuantificación. Por lo tanto hay otras que hay que conocer de su presencia y podemos señalar la vomitoxina, entre otras, los del ergot, etcétera, etcétera. Hay mucho. Bueno, ahí hay una estructura de un hongo que no sé si lo recuerdan, en el tercer semestre, es la estructura de un hongo con todas sus partes coloreadas con lacto azul de algodón, que corresponde al género Aspergillus. Y de ese género Aspergillus, especie Fumigatus y Niger son las que se aíslan las aflatoxinas B1, B2, G1, G2. Bien, algo de la patogenia podemos mencionar que produzcan estos diversos metabolitos. Las lesiones producidas por estas micotoxinas son múltiples y variadas. Por lo tanto es complicada y por lo tanto el diagnóstico va a ser muy reservado porque van a producir lesiones en tantos órganos y entonces se confunde con cualquier cosa. Veamos entonces dónde estarán las lesiones patológicas más importantes que pueden producir en forma genérica estas micotoxinas. A. Producen efectos metabólicos tales como Afecta el metabolismo de los carbohidratos. Ustedes tienen que recordar plenamente en nutrición que los alimentos tienen una cierta cantidad de acuerdo a la especie, al animal, a la edad, a los requerimientos nutricionales de esa fase de vida del animal, tienen que tener una fuente de carbohidratos. Y si esa fuente de carbohidratos en la presencia de algunos metabolitos estos está presente, va a alterar el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué pasará con los animales si esto ocurre por la presencia de micotoxinas? Es la interrogación que les hago. Segundo, afectará al metabolismo de los lípidos. Pues también como fuente de energía la toman de los carbohidratos y de los lípidos. Si la fuente de alimento que tenía una cierta cantidad de lípidos y de carbohidratos está siendo alterada por la presencia de micotoxinas, ¿qué pasará con los animales entonces? Y todavía depende de la concentración y del tiempo, así como de la especie animal. Otra, disminuye la asimilación de vitaminas. Todos los alimentos tienen una cierta cantidad de vitaminas de acuerdo a sus requerimientos. Y por lo tanto, la interferencia de todo el metabolismo hace que las vitaminas no se absorban por el organismo, particularmente las del complejo ADE, las vitaminas del grupo de las liposolubles ADE. Y otras, pero particularmente, dije, disminuye la síntesis proteica. Bueno, pues los animales necesitan una fuente de proteína captada de los alimentos. Y bueno, con un cierto porcentaje de acuerdo a la especie. Y si disminuye la síntesis proteica, ¿qué creen ustedes que pasará con la producción de leche, con la producción de carne, o con el estado físico del animal, etcétera, etcétera? Vayan viendo qué es lo que vaya a producir. Otra, la respiración mitocondrial a nivel celular está alterada. Pues me tengo que acordar que como elemento citoplasmático, uno de ellos son las mitocondrias. Y deben ustedes saber qué función cumplen las mitocondrias como constituyente citoplasmático de la vida misma de las células. Y si esta está alterada, pues podrán imaginar lo que puede estar pasando. B. Todas esas mencionadas son las que producen efectos metabólicos. Ahora, alteraciones del sistema endocrino también van a producir esta presencia de micotoxinas. Alteración del sistema endocrino. Bueno, son las glándulas de secreción interna. Y cada glándula de secreción interna cumple una determinada función. Y por lo tanto, eso va a estar alterado. Y de acuerdo a quién, los efectos que tenga en el animal. Afecta también al sistema esquelético de los animales, particularmente en crecimiento. Que se tienen que desarrollar los huesos hasta alcanzar su madurez. Y entonces, si esto acontece por la presencia de micotoxinas, no habrá un desarrollo esquelético normal de los animales. Para alcanzar la talla normal de acuerdo a la fase de crecimiento en que se encuentre. Otro inciso. Afecta al sistema inmune. Que esto lo pueden subrayar para nuestro caso en particular. Dentro de las enfermedades infecciosas. Y particularmente dentro de la inmunología. Si afecta al sistema inmune, significa que estos animales, afectados en algún grado, este sistema, no van a, las vacunas no van a sustituir su efecto. El nivel de anticuerpos alcanzado por estas vacunas va a ser bajo. Y por lo tanto, no protectiva. Y como consecuencia, se presentarán las enfermedades aún estando ellas vacunadas. O la otra razón es que los animales queden, de alguna manera, inmunodeprimidos. Y ellos se pueden enfermar de cualquier cosa. Están más sensibles a la adquisición de cualquier enfermedad. Porque su sistema inmune no está desarrollado para formar sus defensas que debería tener. Bien, como ustedes lo ven, afecta a todas partes. Y con muchas complicaciones, más o menos, dependiendo de las cantidades y dependiendo de las combinaciones. Epidemiología. Las micotoxinas es un antiguo problema, como se ha dicho en un comienzo. De alta incidencia en la producción agropecuaria. Y que no, repito, no estamos atentos a ello. Tomamos en cuenta otros parámetros. No lo estamos considerando. Y yo les pido que de aquí en adelante, ustedes siempre en su mente, tengan en forma latente este problema. Este puede ser el problema original. Y nosotros estamos pensando en otras cosas. Esa presencia de micotoxinas va a estar favorecida por los siguientes aspectos. ¿Qué condiciones necesita el factor epidemiológico para que los hongos se desarrollen y, por lo tanto, las micotoxinas también? Una alta humedad. Si recuerdan ustedes, en bacteriología hemos dicho que los hongos se desarrollan en un ambiente de humedad relativa de más del 80%. Entonces, condiciones de humedad favorecerán al desarrollo de los hongos. Presencia de oxígeno. Los hongos son aeróbicos en su casi plenitud. Por lo tanto, a mayor cantidad de oxígeno, mayor posibilidad de desarrollo de los hongos. Tiempo. A mayor tiempo, mayor probabilidad del desarrollo de los hongos y, como consecuencia, mayor producción de micotoxinas. Ahí hay unas mazorcas de maíz a la izquierda, a los sanos, y a la derecha mazorcas de maíz rellenados completamente de los hongos del género Aspergillus. Y esto se ve comúnmente, los que salen al campo podrán haber visto alguna vez. Otro factor es como temperatura. La temperatura adecuada, óptima, para el desarrollo de los hongos está entre 20 y 25 grados. Por lo tanto, no quiero decir que a menos o más temperatura no crezca. Hay hongos que crecen a más baja temperatura y hay otros que podemos hacerlo crecer a 37 grados centígrados. Yo dije óptima, de 20 a 25. Los sustratos favorecen el desarrollo de los hongos, particularmente, ¿qué sustrato? Los cereales, los granos, como el maíz, el sorgo, la soya, son insumos que se utilizan mucho en la preparación de los alimentos para los animales. A eso se refiere a los sustratos, los granos, particularmente, y otros, como hemos dicho, vegetales, otros alimentos, tienen la posibilidad de desarrollarse los hongos en él. Factores climáticos favorables que favorezcan el desarrollo de los hongos. A épocas de mucha lluvia, mucha humedad, y luego temperatura, van a favorecer estos factores climáticos ambientales al desarrollo de los hongos. Condiciones de almacenamiento inadecuado. Pues, cómo no, no siempre los granos se los almacena para ir luego preparando alimentos balanceados para los animales en la época que no hay cosecha. Y se los deben almacenar en condiciones óptimas para no permitir fácilmente el desarrollo de los hongos. El guardar el grano, por ejemplo, en un cuarto cerrado en el piso, es fácil el desarrollo de los hongos. No así en un silo que viene debidamente adecuado para la conservación de los mismos. Desconocimiento del productor. El agricultor siembra el maíz, los cosecha y los vende. Y a él no le interesa, o no le interesa, o desconoce el efecto que podrían tener, por ejemplo, los granos chuzos, los granos partidos, en que son más fáciles que en ellos se desarrollan los hongos. Y él o lo desconoce o no le interesa, que el efecto negativo va a ser para los productores pecuarios. La calidad de los granos, dijimos también que tiene relación con el desconocimiento anterior. Granos partidos, granos provocados por la cosechadora mecánica, o partidos porque los loros han comido parte del maíz en el chaco, o los chuzos que podrían haber en la punta de la espiga, y que estos están, sin duda, caben más propensos a llenarse de hongo. La cutícula de los granos es la que le protege principalmente del desarrollo de estos hongos. El almacenamiento de los granos, ya vamos a ver más adelante, son las condiciones de buen almacenamiento. A una humedad determinada los granos deben ser guardados en los hilos, de tal manera que sea muy difícil que se dé el desarrollo de los hongos en este tiempo que se guarden estos depósitos. Factores de tipo económico también pueden influenciar, pues no tengo capacidad de tener un silo para mi cosecha, y guardarlo a un precio superior en la época que no hay. Así que, eso es una cuestión netamente económica, de poder tener la capacidad de guardar mis granos para tener mejores ganancias en la época que corresponda. Significa ese un factor económico. La concentración de micotoxinas, pues hay más o menos concentración de micotoxinas en estos granos, y va a depender de qué cantidad expresada en partes por billón, de que puedan causar daño más o menos a los animales. Entonces, tiene que ver mucho la cantidad que hay en ese alimento, para que sea más o menos dañino al cuerpo del animal. Y la otra razón es que, a pesar de ser poca la concentración expresada en partes por billón, de una determinada micotoxina, si esta, en estos granos está combinada, por ejemplo, aflatoxina con ocratoxina T2, el daño es mayor en pequeñas concentraciones que a que si tuviera sola. Por lo tanto, la combinación de micotoxinas es más dañina, así sea la concentración baja, lo que no ocurre en forma independiente. La combinación. La temperatura y la humedad de los granos almacenados, es otra condicionante para el desarrollo de los hongos. El maíz se cosecha, por ejemplo, sacado del chaco ya para cosecharlo, más o menos tiene 15, 16, 17, 18% de humedad. Y a esa humedad, los granos son muy susceptibles a que se desarrollen hongos. Por lo tanto, el grano previamente a ser almacenado se seca o al sol o en una secadora para después a una determinada humedad guardarlo, porque a esa humedad no es fácil el desarrollo de los hongos. Por lo tanto, la temperatura también, que ya lo hemos mencionado, favorece o no favorece. La humedad también favorece o no favorece el desarrollo de los hongos, depende de cuánto. Y bueno, ahí hay unos granos como maíz, las mazorcas enteras, sorgo y otros alimentos como, por ejemplo, tomates. Guarden ustedes tomate en la casa unos días y le empieza a salir una lanita, ¿cierto?, en la parte más húmeda. Y bueno, cualquier alimento se puede contaminar de hongos. Guarden un pan sobre la mesa en unos dos días, en estos días, de humedad y ustedes van a ver una especie de lanita que les sale a la superficie. Son hongos saprofíticos, pero bueno, ven ustedes que hay desarrollo de los hongos mientras hay mayor humedad. Esta es la forma de expresar más o menos la patogenia que ocurre con estas micotoxinas. Hay una planta de maíz a la izquierda y en la parte superior y se van a producir dos micotoxicosis, o una micotoxicosis primaria y a la derecha una micotoxicosis secundaria, pero provienen del mismo cereal o de cualquiera que sea. Por ejemplo, en este se puede representar una planta de maíz donde se ha producido micotoxina en el chaco y estas van a ser ingeridas por el hombre o por los animales en forma directa y yo voy a desarrollar una micotoxicosis primaria. Esa es directamente de la planta, el grano y el consumo de los animales o del hombre. La otra forma más común es la pintada de rojo. La misma producción de micotoxinas en el chaco, en la planta pueden consumir los animales, este alimento y cualquier especie de animal está ahí más o menos la silueta mostrando cerdos, bovinos, bovinos, aves. Pero sin embargo aquí vale la pena este es un esquema para demostrar que hay grados de sensibilidad mayor o menor dependiendo de la especie. La especie más susceptible a las micotoxicosis dentro de los animales domésticos son las aves y particularmente dentro de ellas los patos y dentro de los patos los recién nacidos. Le siguen las gallinas y dentro de las gallinas el pollito recién nacido de unos diitas de edad. Luego le siguen los equinos, perdón, los cerdos. Después los equinos, después los bovinos y ovinos y así. Y el hombre por supuesto también está dentro de los medianamente sensibles al desarrollo de micotoxinas, a la lesión que puedan causar. Estos animales que han consumido el alimento con micotoxinas cualquiera son bioacumulables, se van acumulando en los tejidos del cuerpo del animal y se van a ir eliminando por bioacumulables. Primero que se acumulan y luego que se van a eliminar por la leche, por los huevos, por la carne. Y por lo tanto nosotros vamos a consumir esos alimentos que han sido acumulados ciertas micotoxinas y se va a producir en las personas una micotoxicosis secundaria. Bueno, entonces esta gráfica es bastante ilustrativa para mostrar lo que puede ocurrir con estos metabolitos. ¿Cuáles son los signos clínicos? Los signos clínicos están influenciados, vean ustedes, dependiendo que vean más o menos por estas palabras pintadas de rojo, por el tiempo. Mientras más tiempo consumen los animales las micotoxinas, iré viendo signos clínicos más acentuados y diversos. Segundo, de la exposición a los alimentos contaminados por la cantidad, la cantidad de micotoxinas. Primero es el tiempo de consumo por los animales. Después la cantidad de micotoxinas que los animales han ingerido. Tercero, como se ha dicho, debido a la combinación de las micotoxinas, aunque la cantidad sea poca, el daño es mayor. Los signos clínicos van a ser más acentuados. Además de la combinación de las micotoxinas, vamos a ver que también la edad, como hemos dicho, los de más temprana edad son siempre los más sensibles. Y de acuerdo a la especie animal, hemos dicho que los patos y los pollos son los más sensibles. Y en ese orden, como se les ha mencionado, entonces los signos clínicos van a depender de estas variables. Tiempo, cantidad, combinación, edad, especie. La acción sobre las dianas, sobre qué órganos del cuerpo del animal son mayormente afectados, es el hígado, el órgano principal, no el único, el principal afectado. También el sistema nervioso, también los riñones y el sistema retículo endotelial. Esos son los órganos dianas donde el efecto de las micotoxinas va a producir. Pero particularmente en la mayoría de los casos es el hígado. Y si es el hígado, entenderán esas alteraciones metabólicas producidas en distintas partes del cuerpo por las carencias de estos ingredientes, de estas sustancias alimenticias. Las aplatoxinas, por ejemplo, tienen su efecto mayor en el hígado. Cualquiera de las cuatro que se han mencionado. Va a haber problemas entonces de mala conversión de leche, de huevo, de carne. Las ocratoxinas y las citridinas tienen su mayor acción a nivel renal, a nivel riñón. Y ustedes sí saben la función de los riñones. Y esta va a estar disminuida y hasta llegar a una disfunción renal que podrá presentar él o los animales. La ergotamina, la cereal enona, afectan al sistema reproductor, al útero. Y de este hay un trabajo, ya que se ha hecho hace unos tres o cuatro años, en los alimentos balanceados y en los insumos utilizados para su elaboración en la planta de alimentos de la Federación de Lecheros de Santa Cruz y cuya planta está cerca de Montero. Y ahí se pudo demostrar que en los hilos de las cosechas provenientes de un proveedor había presencia de serlenonas y que esa era la causa de los abortos que se estaban produciendo en los animales en esta época y todo el mundo creía que era brucelosis, y eso, cualquier otra cosa. Y nadie pensaba que el alimento podría tener y esta fue la investigación que se hizo. Los tremógenos afectan también al sistema nervioso y entonces ahí producen problemas epilépticos, pero alguna alteración del sistema nervioso central. Y bueno, en humanos se han reportado algunos casos de humanos en Santa Cruz consumiendo manís en situaciones especiales. Signos clínicos. Como se ha dicho en los pasos anteriores, los signos clínicos van a ser demasiado variables dependiendo la dosis, qué micotoxina, qué edad, qué especie animal, etc. Pero lo que se puede ver como signos generales, por ejemplo, para indicar es una inapetencia. Bueno, inapetencia, para hablar de un signo clínico que estas enfermedades que son producidas por micotoxina vaya a manifestarse, si cualquier otra razón puede que el animal no tenga ganas de comer. Entonces, muy confuso, pero voyamos anotando lo que se nota. Baja producción láctea. No sé hasta qué grado, pero en una figura les voy a mostrar más o menos hasta cuánto podría llegar en la merma en la baja de la producción de leche, de huevos, de carne o de lana. Lo cierto es que va a haber una merma. Deshidratación. Y los problemas de deshidratación tienen bastantes causas. Parálisis ruminal. Y si hay parálisis ruminal, ¿qué tendrá que luego producirse? Los rumiantes. Diarreas. ¿Y qué factores producen diarreas? Una infinidad de enfermedades de todo tipo puedo yo tener como consecuencia la presencia de diarrea. Repetición de servicios. Y ya hemos hablado de una de ellas, la campilobacteriosis, por ejemplo, la trichomoniasis, que son enfermedades transmitidas por el sexo, por el acto de la monta. Y se ha mencionado que el principal signo, por ejemplo, era la repetición de celos. Y no son las únicas, pues en ese momento dijimos que había otras y aquí les estoy señalando la presencia de algunas micotoxinas. Abortos. Brucelosis, IVR, las enfermedades reproductivas. No son las únicas. También estas producen y otras producen lo mismo. La inmunodepresión. Esto pueden subrayar lo que es lo que habrá que tener más cuidado. ¿Qué va a producir una...? ¿Qué es lo que va a acontecer con una inmunodepresión del sistema inmune? Un incremento en el número de enfermedades. Se van a enfermar de todo fácilmente. Como en el caso del SIDA, las personas mayormente no mueren del SIDA. Mueren por la inmunodepresión que ocurre y pues los humanos mueren de cualquier cosa. Y la otra razón es que las vacunas, mi programa de vacunación, que ya saben, algo que hay que considerar para hacer un buen programa, lo he hecho, he hecho un buen calendario, he utilizado una buena vacuna, lo he hecho, un buen acto de vacunación y resulta que no funcionan, los animales se enferman igual, no ha producido una inmunidad adecuada a la vacuna y nosotros lo que echamos la culpa de entrada es a la mala vacuna o al que vacunó lo hizo mal. Y resulta que el problema podría estar aquí. Hay algunas lesiones que presentan algunas especies de animales debido a la intoxicación con ocratoxinas, por ejemplo, lesiones en la piel que parecen unas lesiones délmicas parecidas a hongo o a ácaros y resulta que hay que averiguarlo, pues no por una simple lesión decir ya no es a arna, no es ácaro, si de repente el problema es este. Ahí hay una cerda recién parida, una jaula, no sé qué le llame la atención a ustedes en esta cerda, si se dan cuenta, hay un menor número de cerditos nacidos, vivos, que tendrían que ser cuando menos 10 y aquí hay dos o tres. Y además se puede observar claramente entre la izquierda con la derecha una diferencia de peso al nacimiento. Eso puede causar también la presencia de algunas micotoxinas en los ceros o en las ovejas, pérdida de piel debido a la fotosensibilización en ovejas con aflatoxina. Entonces, ayudado por la fotosensibilización del sol, las ovejas se pelan y uno cree que hay otras razones como algunos vegetales, ¿cierto? Pero por eso hay que investigar la causa porque muchos se confunden con otras alteraciones. En los pollos, se llama placa de los pollos, por ejemplo, en los gallos de riña, este no es el caso, pero se le forman unas costras en el paladar que están muy acentuadas en el presente caso. También son razones producidas por algunas micotoxinas. O en los huevos, que muestra aquí, unas cáscaras muy frágiles, muy delgaditas, se rompen de nada, entonces pierden de alguna manera su valor comercial o no duran mucho tiempo, se van a malograr. Entonces, la fragilidad de la cáscara, también hay otras razones que van a observar lo mismo, una de ellas podría ser la presencia de micotoxinas. Hoy hay un caso de un bovino también, como en el caso de las ovejas, con presencia de fotosensibilización, particularmente en los bovinos de piel despigmentada, más clara, los albinos. Y bueno, aquí no lo voy a explicar por el tiempo tanto, pero ustedes lo pueden buscar en el internet. Los efectos que producen las distintas micotoxinas que están a la mano derecha en la parte superior, una lista de las micotoxinas, de las distintas. Y ustedes subrayenlo la cereronona, la aflatoxina B1, la toxina T2, que son las que tenemos cuando menos a las tres del medio. ¿Y qué es lo que producen en los animales? Y están en los cuadritos alrededor del animal, por ejemplo, la CEN, que es la cereronona, dice ahí lo que va a producir, por ejemplo, celos irregulares, va a tasas de concepción de preñez, bla, bla. Está claro las cosas que va a producir cada una de las micotoxinas, pero particularmente las que tenemos comprobadas, la cereronona, la aflatoxina y la toxina T2 que están ahí al medio. Búsquenlo en el cuadrito azul que producen los animales y así estaríamos avanzando un poco más rápido. Lo mismo está aquí hablando de las pérdidas económicas que se van a manifestar por la presencia de estas micotoxinas y está clara, por ejemplo, para citar una, el 311% va a haber un incremento en las células del conteo de las células somáticas. Cuando hablemos de mastitis, ahí vamos a contar las células somáticas y van a ver que van a estar aumentadas en un 311% y vamos a, entonces, que perder por la calidad de la leche, como por ejemplo, y los otros están en unas gráficas señalando el valor en dólares, cuánto es que pierdo. Del mismo modo, están en las aves los efectos de las micotoxinas y hay una lista, como lo ven ustedes, de más micotoxinas que afectan a ellas y búsquenla siempre a las cerarononas, las aplatoxinas, la toxina T2 y otras, y casi de último, la penúltima, la ocratoxina. Siempre las cuatro que les he mencionado, búsquenla y entonces en el rededor de la silueta de la gallina van a ver lo que estas micotoxinas cada una de las cuatro señaladas que es lo que producen. Del mismo modo en los cerdos está lo mismo, las señaladas de las ocratoxinas, busquen a las cuatro y vean en qué parte del cuerpo mayormente va a surtir su efecto y por lo tanto de ahí vienen las pérdidas en los peces. Los peces son unos animales muy sensibles a las micotoxinas, muy sensibles. Así que también son inclusive son recomendados como para hacer unas pruebas biológicas en los alimentos a ver si estos los alevines se mueren para precisar que el alimento podría estar contaminado de micotoxinas. y en los perros esto es para para señalar ahora hay tantas razas de perros sintéticas y hay tantas líneas de alimentos para ellos y que no es culpa precisamente del alimento tal vez sino de quien compra el alimento y no sabe qué es lo que hay que hacer con él para que se alimente una vez comprado se pueda tener la posibilidad de desarrollarse en él los hongos y luego las micotoxinas es cuestión del manejo de las bolsas de alimento y bueno y puede que también lógico no hay que descartar el tiempo de la hechura del alimento de la fábrica hasta el tiempo en que se vende así como también las condiciones de elaboración del producto porque todos son pellets entonces hay que tener mucho cuidado y lo hay animales intoxicados en sus distintas fases por micotoxina desde una caída de pelo desde una alopecia hasta la muerte de alguno de ellos por lesión hepática entonces hay que tener en cuenta y siempre pedir la fuente del alimento que consumen cuánto tiempo qué tipo de envases compran y pedir le hagan una química sanguínea de ALT y AST para sospechar de la presencia de esta enfermedad se los ruego que lo haga bueno hasta nuestros días y esta es la tarea de ustedes hay resultados de las micotoxinas en un trabajo de bovinos en caninos hay tres trabajos que se han hecho en perros en aves hay unos cuatro y en cerdos hay un dato de Iacuiva de hace unos dos años atrás de comprobados casos de micotoxicosis los tres primeros casos tesis y en el último caso un reporte de una chanchería con alta mortalidad de cerdos alimentados con maní provenientes de sucre ¿cómo hacemos un diagnóstico? el diagnóstico de las micotoxicosis en los animales es costoso es un problema y cada vez las micotoxicosis en los animales es más importante es más frecuente por lo tanto los profesionales nosotros debemos tomarlo muy en cuenta en siempre pensar de esta probabilidad no se olviden puede que no sea mejor pero siempre hay que considerarlo que esta es una posibilidad ¿está en más carada con otras enfermedades de las que uno no sospecha? este diagnóstico se puede hacer tanto en los animales como los insumos utilizados o el alimento hacerlo en los animales es costoso además muy confuso y todo es difícil hacer una biosea de hígado por ejemplo para saber si tiene micotoxina entonces y además la variabilidad de micotoxina que la cual podría estar afectado por lo tanto en los animales no se practica tanto el diagnóstico para saber el problema sino en los insumos ya sean los granos en el almacenamiento de los mismos en el manejo de los mismos o en el mismo alimento ya listo para el consumo pero cualquiera sea la presencia del insumo los granos utilizados o el alimento que se va a dar a los animales debería para el diagnóstico de este material hacer la toma de una muestra representativa heterogénea que en ese silo que tiene más de por ejemplo mil toneladas como yo tomo una muestra que represente las mil toneladas y entre medio del silo se han echado granos de diferente procedencia de diferente lugar de diferente agricultor entonces tiene que haber una manera de tomar una muestra más o menos en la cantidad de una arroba pero que represente el total de ese silo para que tengamos un resultado también lo más real posible de esa muestra que se tome de ese lote de ese silo se hace una molienda de esa arroba por si no da una cantidad y después de molerlo se toma una submuestra que ya no es más de 100 gramos pues ya está molido ya está mezclado se ha vuelto a mezclar y ya tengo una submuestra más homogénea y de esa voy a hacer la extracción de la micotoxina y su cuantificación cuántos cuántas partes por billón expresado de este modo tiene ese alimento de esa micotoxina entonces es el método que se busca hacer en los alimentos o en los insumos buscando cuál y cuánto tiene de micotoxina y para eso hay distintos métodos de diagnóstico para su cuantificación pero vean vamos a ver de esos tantos que hay que ese método laboratorial sea confiable sea aplicable y sea práctico y los hay para escoger y no solamente vamos a escoger el mejor sino el que el que lo es el que se está realizando en Santa Cruz en Bolivia como que podamos solicitarlo de nada sirve pedir un mejor análisis si no lo podemos hacer entonces que sea confiable que sea aplicable que sea práctico estas tres condiciones busquemos entonces de lo que hay cuáles podríamos hacer A los métodos cualitativos los más baratos los más rápidos son los utilizados los rayos ultravioletas unas lamparitas que emiten luz ultravioleta alumbrada los granos en un depósito oscuro se pueden ver como una noche estrellada oscuro y con las estrellas que que alumbra como que se alumbra fluorescentes entonces ahí se puede más o menos determinar que si tienen micotoxinas no sabemos cuál y más o menos más o menos darnos cuenta si tiene mucho medianamente o poco es un método sencillo pero de algo sirve pero nosotros tenemos que buscar métodos cuantitativos además que me determine quién cuánto tiene de cada uno que sean pero que esas pruebas cuantitativas sean exactas y precisas y hay de todo también por lo tanto me van a buscar la definición de qué es en las pruebas analíticas qué es exactitud de una prueba y qué es precisión de una prueba más o menos va a estar aparejada con la serología de las pruebas de sensibilidad y especificidad pero en las pruebas analíticas se utiliza el término de exactitud y precisión ¿qué significará esto? los hay entonces de todo tipo en cuanto a exactitud y en cuanto a precisión y de ahí vamos a mencionar a los métodos cromatográficos y los métodos cromatográficos son las pruebas de referencia no solamente se hacen para esto se hacen para muchas otras cosas pero hablando de lo presente hay tres variables de las pruebas cromatográficas en fase líquida de gases y de capa fina son pruebas de referencia las de capa fina son la técnica que en Santa Cruz sé que se hacen en el Vallecito en la facultad de agronomía para estas determinaciones y otras que ellos necesitan para sus estudios pues sería esa una prueba de referencia es cara es costosa necesita equipo especial necesita un entrenamiento del técnico también bastante bastante este pormenorizado entonces tiene su limitante los otros métodos inmunoquímicos son sencillos son rápidos son más simples que el anterior y requieren poco equipamiento y una rápida de una forma rápida la capacitación de la persona en media hora va a aprender por decir la única desventaja que tiene es que podría dar algunos falsos positivos pero a pesar de las desventajas que tiene las ventajas son más por lo tanto con este método inmunoquímicos cuantitativos podrían ser la prueba que tenga mayor ventaja para hacerlo en nuestro medio como método de rutina dentro de estos métodos inmunoquímicos hay unas variables que es el llamado método de columna de afinidad y que se utiliza para ello una máquina llamada fluorómetro y entonces lo que se mide es la fluorometría el color que cambia a través de un lente que se llama fluorómetro ese es un método el otro método que tiene resultados similares es a través de la técnica de Lisa para hacer una pesquisa rápida entre diferencia entre los dos dan más o menos el mismo resultado pero la diferencia es que en la prueba de columna de afinidad utilizando el método de fluorómetro que se llama método fluorométrico es más rápido y se puede utilizar muestras individuales una por una en el caso del método de Lisa tengo que hacer grupos no sé si de 10 en 10 o de 20 en 20 esperar que me lleguen esa cantidad para procesar y si quiero procesar una me las tengo que pagar por las 20 sin embargo el otro proceso muestras individuales por lo tanto ese primero tiene más ventaja y los dos métodos en Bolivia están disponibles para poder trabajar por cualquiera de ellos es cuestión del veterinario de usted que quiera elegir cual por estas ventajas o desventajas también se hacían los métodos biológicos como los que dije que los patitos eran los más sensibles los embriones de pollo las truchas dije los peces y las larvas de camarón se utilizan como para como para hacerle método biológico y estos van a perecer más pronto por la presencia de micotoxina la fluorometría entonces utiliza estos estos equipitos de laboratorio por ahí en el flutal fluorómetro donde está operando el señor al lado derecho una licuadora y al ladito una balanza y unos frasquitos con metanol y las columnas de afinidad eso es lo que se necesita para hacer la prueba y en 10 minutos van a tener el resultado y al otro lado está la prueba de lisa un modelo de la máquina el lector de lisa con las cubetillas y bueno un número determinado demuestra se procesan al mismo tiempo y se leen al mismo tiempo bueno esos dos métodos están disponibles para hacer diagnóstico diferencial con qué enfermedades podríamos diferenciarlo es las lesiones son muy inespecíficas por la patología por la patología que se ha mencionado es muy complejo se confunde con muchas enfermedades infecciosas desórdenes nutricionales o problemas de los animales de manejo entonces estamos en un mundo perdido de que todo puede ser y entre ellos están las micotoxinas de repente influenciando su presentación eso podemos decir de diagnóstico diferencial es muy confuso pero pero se puede ir haciendo con la historia clínica la anamnesis y los signos clínicos que de repente observan pensar en ellas o pensar en un diagnóstico diferencial de que podría ser en un diagnóstico presuntivo cuál de las enfermedades probablemente y entonces aquí está la lista que ustedes me complementen en aves con qué enfermedades mayormente podrían confundirla a las micotoxinas y elíjanme cuatro con tal con tal con tal infecciosa en cerdos lo mismo en bovinos lo mismo en equinos lo mismo y si quieren en perros también como que muchos van a ser clínicos de animales menores entonces en cada especie nombradas señalen tres o cuatro enfermedades con las cuales más comúnmente se podrían confundir estas micotoxicos control y profilaxis ¿cómo hago? la mejor manera de evitar estos problemas es la prevención y miren ustedes como antecedente la FAO publicó en el año 2000 y dijo por lo que hizo un diseño experimental de muestreo que el 25% de los granos del mundo que se producen estaban contaminados con alguna micotoxina entonces es como para pensar pues ¿no? y en unas áreas más geográficas más que en otras en Bolivia más en Santa Cruz que si fuese en los valles o en el altiplano entonces en el mismo país hay mucha variable pero el promedio es el 25% de los granos que se cosechan están contaminados con micotoxinas con algún grado por lo que se han se han buscado diversas formas para tratar de descontaminar a los granos que si ya vienen contaminados desde el chaco o desde el silo o desde el lugar donde se guardan los alimentos y busquemos un método para descontaminar que sea fácil de usar que sea barato de hacerlo que no sea tóxico de repente para los animales que van a que van a alimentarse resulta ser el remedio peor que la enfermedad que no se altere la palatabilidad del alimento que no cambie de sabor para que lo puedan comer ellos que no se altere el valor nutricional del alimento o grano que se ha tratado con X sustancia entonces hay muchos requisitos como para pedir que busquemos un descontaminador que reúna esas condiciones y los más menos y vamos a mencionar estos métodos de descontaminación método físico yo voy a enseñarle uno de los que ahí se menciona mecánico flotación separación por color lavado por soluciones de todas esas formas que son método físico por ejemplo el método mecánico debe ser el más fácil en cualquier granja avícola de mediana para grande clasificado como tal o en una lechería de mediana para grande o una chanchería igual los granos que se compran del mercado que uno no puede escoger están contaminados con más o menos micotoxinas lo que se hace es colocarlo a una zaranda antes que entre al molino y esa zaranda va a clasificar los granos enteros de los rotos y podridos eso van no entran al molino entonces de alguna manera estoy separando la cantidad de micotoxinas que están mayormente ubicados en estos granos partidos o chuzos es un método físico barato sencillo rápido no me atrasa en nada para señalar uno de los físicos la dilución de las comidas contaminadas con otras sin contenido de micotoxinas yo si compré una partida de maíz con mucha micotoxina me di cuenta de ello compro otro maíz con menos cantidad de micotoxina y yo puedo mezclar el gran contaminado con el no contaminado de manera tal que la cantidad de micotoxina no sea tanto como para producir pérdida en el alimento en la conversión alimenticia o la producción de huevo o de leche lo que sea para no echar a perder ese alimento que ya lo tengo y no se trata de un quintal se trata de toneladas y toneladas otro método de descontaminación es utilizando ciertos químicos uso de sustancias como los mencionados ahí amonio formol hidróxido de calcio bismuto de sodio ozono cloro que es costoso utilizar este método de descontaminación pero hay otros métodos biológicos el uso de microorganismos enzimas modificaciones genéticas como por ejemplo de moda en estos biológicos será la biología molecular utilizando granos transgénicos que ya está aprobada la ley para producir sorgo maíz soya transgénica va a ayudar a la descontaminación de los alimentos por micotoxina y este pintado de azul es el que se debería hacer en todo momento es el más creo práctico es sencillo y es barato el método combinado un físico químico vamos a mezclar el físico con el químico el físico estaba el primero una de las formas y por ahí estaba el químico es el más práctico y con muy buenos resultados y en qué consiste en el método de utilizar unas piedras absorbentes o llamados secuestrantes de micotoxinas unas piedras de aluminio silicatos mayormente que se mezclan en cierta proporción cuando se está preparando el alimento se está mezclando por un tiempo determinado y resulta que estas piedras de aluminio silicato se pegan como lo hace un pedazo de imán en partículas de hierro y por lo tanto al pegarse al otro día el alimento lo consume no se absorben por las vellosidades intestinales y al día siguiente se eliminan las micotoxinas pegadas a las piedras de aluminio silicato molidas previamente y no ha pasado nada en el animal entonces aun tengan micotoxinas estas se eliminan junto con estas piedras que no son absorbidas entonces es fácil no hace daño al cuerpo del animal no hace nada absolutamente en daño a nadie esas piedras son de la mayor parte que se utilizan son de aluminio silicatos hay otros de polímeros hay otros de órgano aluminio silicato una combinación pero los más frecuentes son de aluminio silicato la pregunta es las importadoras de núcleos vitamínicos para preparar alimentos para aves para cerdo para bovino son tres o cuatro en Santa Cruz y cada una representa una línea determinada de afuera que venden para la industria nacional como secuestrante de hongo como secuestrante de micotoxinas y reciben un nombre comercial diferente pero todas son elaboradas de estos polímeros o de estas piedras de aluminio silicato es simplemente averiguar como se llama el secuestrante de hongo que vende por ejemplo agroín tirán se llama tal y está hecha de tal cosa y se utiliza uno dos tres cuantos kilos por tonelada y cuanto me cuesta por tonelada de alimentos esos kilos que voy a ayudar a emplear como secuestrante para que sepan cuánto económico es esas tareas de ustedes y aquí están más o menos los contenidos máximos de micotoxinas tolerables por cada especie animal de las distintas aplatoxinas cuando menos de las más frecuentes que la FAO ha señalado para las aves para los cerdos en crecimiento o adultos para las cerdas para los berracos terneros en distintas clases de crecimiento cabras en lechones no lechones etcétera tablas como esta hay varias para otras especies animales y para queda todavía y aquí están de la aflatoxina B1 que es la más la más corriente la ocratoxina y la acera leonona y ahí está la cantidad hecha en partes por billón entonces este cuadrito expresa lo que si ustedes piden un análisis de micotoxina para estas micotoxinas aflatoxina o gratoxina y seranola ahí le está indicando si para qué especie animal quiere usted no debería tener tanto de estas cantidades que ahí están nombradas en partes por billón dice abajo hay otras que expresan en partes por millón y otras que expresan en miligramos lo más conveniente es que se puede transformar estas cantidades pero lo mejor es que trabajen por partes por billón todas las investigaciones que se han hecho en bovina en equinos hay tres en aves hay como cuatro o cinco y por lo tanto si suman son pocas actualmente una damita está haciendo actualizando los datos de los perros porque ahora hay mayor cantidad de alimentos para ello está haciendo la determinación de micotoxinas y de aflatoxinas en forma particular en las distintas fábricas de alimento de las que hoy día hay en en otras especies animales alguien está haciendo en bovinos además de serrenonas otra micotoxina que va a averiguar de su presencia también como tesis de pregrado así que cuando estas trabas estén concluidos nos darán otros resultados de ir conociendo mejor esta situación finalmente hay una conclusión que dice para que lo tomen muy en cuenta si cuidamos el alimento que consumen los animales en general se contribuye a la inocuidad alimentaria que repercute en una mejor nutrición humana y en un menor número de enfermedades entonces los veterinarios somos parte cierto de importante en la salud pública por lo tanto si los animales cuidamos nosotros que no tengan micotoxinas aparte de los problemas económicos que nos causen estamos apoyando a la nutrición humana y por lo tanto a un menor número de enfermedades sepan ustedes que la presencia de micotoxinas produce inmunodepresión por lo tanto los humanos se pueden enfermar de cualquier otra cosa no están protegidos muchas gracias vamos a ver Gracias por ver el video